Tu pequeñito, tu tenías como 6 años o 7, cuando el pueblo de Sabana lo destruyeron. La casa de nosotros fue que mi mamá se desmayó, me enteré. Tú estabas con ella, te afectó mucho eso y mi mamá tuvieron que llevarla, tráela para acá. Como tu tío estaba ligado a Balaguer, que le daba contrata, él y su esposa Susana hablaron con él para que prestara el helicóptero para traer a mi mamá. Y esa fue la ocasión que entonces tu tía Jenny te trajo para acá. Yo me recuerdo perfectamente, cuando Machia se desmaya, yo bajé a negro también, porque estábamos viendo los escombros que descargaban de la casa de nosotros. En 1970, Balaguer ordenó destruir todas las últimas casas antiguas, borrando así un valioso patrimonio dominicano, para sustituirlas con construcciones supuestamente modernas de concreto poco atractivo. De entre 6 a 10,000 locales se vieron desalojados forzosamente de sus casas. Y me recuerdo en la noche en una Station Wagon, tía Jenny, buscándonos, llevándonos abonados, ¿verdad? Y recuerdo, Iván, que mi mamá pensaba que tú eras realmente su hijo, sentimentalmente. Y ella me dijo a mí que te iba a cambiar tu apellido, en vez de ser Ruiz Guerrero, Cacabelli Clack. Pero yo quiero, no hablemos de mí, porque la idea es que hablemos de ti, mami. ¿Cuál es tu concepto del amor? Bueno, ya yo le he dicho muchas veces que es un sentimiento demasiado elevado y puro. Y nosotros somos seres imperfectos y no tenemos la capacidad para decir que amas. Y siempre yo he dicho, y lo sostengo, que es un sentimiento el amor, que únicamente lo experimentan los dioses. Quizá para ti es un sacrilegio, pero como yo soy una persona libre, pensador en todos los aspectos. Es en mi yo, es en la forma de yo ver el amor que tanto pregonan. Pero esto es demasiado, demasiado grande y puro y perfecto. Yo jovencita, a mí me gustaba leer mucho. Y yo, a escondidas, vi ese libro que me llamó la atención. Amor se escribe con H. Lo leí, pero yo estaba, yo no tenía ni, yo tenía como 13, 14 años, a escondidas. No recuerdo realmente el libro, lo escrito. Si no, se me grabó el por qué amor se escribe con H. Entonces, tenía un listado de todas las palabras que empezaban con H, importantes. Ah, bueno. Como hijo, hermano, hogar, historia. Y una serie de hombre, hembra, lo que significa que en el amor lo importante es el hombre, la hembra. Por eso amor se escribe con H. Y vuelvo y lo repito, únicamente lo experimentan los dioses y nosotros somos dioses. ¿Tú te recuerdas cuando la pandemia, cuando la pandemia, yo duré como dos meses y pico sin verte? Ay, sí. Y fuiste con unos mariachis. Oye, dos meses y medio o tres teníamos. Que no pudieron subir. Y yo recuerdo que yo era llorando porque tu papá tenía poco tiempo. Después de 69 días sin verla. Mírala allí. Tanto es mujer que quiero tanto. la que me da su amor sin condición, a mi madre querida yo le canto la canción que guardaba dentro del corazón Madrecita querida, es un amor tan inmenso como el amor de Dios Por eso, Madrecita, este día de tus santos, las estrellas del cielo brillarán el color El canto de las aves y el murmullo del viento se unirán a mi voz Para decirte, Madre, que tu amor es tan grande como el amor de Dios Dios te bendiga en tu día, muchas felicidades, te deseamos mucho mejor ¿Qué te recuerdas de Machia, de tu madre? ¿Qué te dejó ella como legado, como valores? Demasiado estricta Para ella todo era grande, yo sufría porque tu tío Tomás tenía un bar que se llamaba Dos Gardenias frente al parque, pero en ese bar era como un club, era como un club ese bar Allá era la oficialidad que lo visitaba, ni guardia Razo, ni policía Razo, sino la oficialidad Y mis amigas, mis compañeras iban, pero en mi casa nunca permitieron que nosotros pisáramos el bar de Tío Tomás La que se llamaba Dos Gardenias Por eso, cuando yo me casé con tu papá, yo quise como liberalizarme, sentirme que yo como que no pertenecía Como a eso que me enseñaron, como sobre el asunto de las clases Porque inclusive recuerdo que cuando yo me casé, teníamos vecinas contemporáneas Pero en mi casa, nunca, ni siquiera cuando yo me casé, pasaron una invitación, sino una participación Por eso, cuando yo me casé con tu papá, yo me liberalicé Por eso yo, el comunismo para mí era la doctrina más pura Y lo sigo pensando Pienso que, porque me liberalicé tanto Pero tanto Que yo decía Que no era posible Que existiera Esa lucha de clases Yo no lo concebía Entonces por eso, yo quise, adoré a mi mamá Pero ella, nos metió un chip Que yo por dentro Yo no la aceptaba, pero no podía ni siquiera decir que yo no estaba de acuerdo Pero Miguel Ángel, tenía una amplitud tan grande de criterio Y yo no quise tanto Que yo seguí la ruta de él Emocionalmente Políticamente O sea que Él me enseñó Lo que es realmente la vida ¿Lo entiendes? Olvidando y dejando atrás Esos prejuicios Y por eso tú me ves que yo A veces soy Extraña Cuando yo converso con las personas No me entienden Y hasta en el aspecto religioso Yo tenía siempre mi confusión Iván, cuando yo te escucho Que te admiro y te apoyo De tú mantener esa creencia Como en mi casa En mi Dios del cielo Todopoderoso Amén Pero mira lo que sucede, Iván Tú nos recuerdas Porque teníamos la casa Donde tú vivías En una casa preciosa Frente al mar Al lado estaba La casa de los viejos En esa casa se la alquilaron A unos adventistas Mami y papi Y papi Y nosotros Íbamos a esa iglesia Íbamos también A la iglesia evangélica La iglesia de Dios La chorcha La chorcha Que todavía fue el único que sobrevivió Pero no solo eso Tú entiendes Tú ibas a la chorcha Sí Hermosísima Mira cómo se mantiene Claro Y recuerdo Que yo nunca vi Un cuadro De la Virgen de la Altagracia De ningún santo Porque entonces Me metieron en la cabeza Que realmente Estas eran fotos Tú oyes Que lo único grande Y lo son Es Jesús Es Dios Claro Tú entiendes Entonces Yo nunca Y recuerdo No debiera decirlo Pero Se enamoró de mí Un sacerdote No mames Sí Cómo va a ser Y a mí me gustaba Pero tú no conocías a papi todavía En mi casa Me metieron en la cabeza Que únicamente Uno se confesaba Ante Dios Ante Dios Ante una montaña Y un abrazo